En medio de un mar de medios de comunicación, arribó el cortejo fúnebre que trasladó los restos de Edith González esta mañana del Panteón Francés al Teatro Jorge Negrete, donde en punto de las 11 de la mañana, con 47 minutos, dio inicio un homenaje póstumo por parte de sus amigos más cercanos y familiares. Su mamá, Doña Ofelia Fuentes, fue la primera en arribar a las instalaciones del teatro, evidentemente dolida por esta pérdida irreparable y sin dar declaración alguna, sin embargo, durante el homenaje, conmovió a propios y extraños hasta las lágrimas al despedirse de su amada hija. Su hermano Víctor Manuel González agradeció el cariño de la prensa y el público. O sea, mi hermana sigue en pie, mi hermana sigue con nosotros y por eso digo que estamos muy cercanos a Edith. La familia estamos realmente muy, 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 muy a gusto porque el cariño de todos ustedes es inmenso y eso para nosotros es lo mejor. Lo demás es una situación muy privada, se los agradezco. Edith siempre fue admiradora del pueblo de México, siempre quiso que el pueblo de México tuviera mejor suerte y tuvo participaciones importantes para que las cosas sean mejores en este país. Les agradezco mucho. Con permiso. La actriz Katy Barbieri reveló cómo fue que Edith preservó hasta el último instante la gravedad de su estado e incluso a unos días de morir la buscó a ella y a Vanessa Bauche. El miércoles por la tarde recibimos una llamada, fíjate, estamos en una junta de trabajo Vanessa y yo y le acababan de llegar unas malas noticias, pero se tomó el tiempo para hablarnos y para, en este plano del mundo, decir adiós. Lorena Velázquez, quien se considera una segunda madre para Edith, comentó. Fue una suerte en mi vida, siempre quise tener una hija como Edith cuando la veía de chiquita en las películas. Siempre decía, ay, ay, yo quiero una nenita así, con los ojotes, con el pelo. Y total se me concedió. Te quiero Edith. Toda mi vida estuve muy feliz de ser tu amiga. Quiero mucho a Lorenzo porque Lorenzo es un gran, gran hombre. Con Sansa la adoro. Es como la nieta que nunca tuve. Que, bueno, que voy a tener, pero todavía quién sabe. Lo tuvo todo. Lo único malo es que murió a la misma edad que mi hermanita Tere. Las dos se fueron a los 54 años. Y estoy segura que mi hermana y Edith, desde el cielo, nos van a cuidar mucho. Lorena agradeció la cobertura especial y homenaje que TV Azteca rindió a Edith este miércoles. Quiero agradecer, ayer, TV Azteca, fue una maravilla ver cómo, cómo organizó, cómo el amor, el lugar tan merecido que tenía Edith en nuestra industria cinematográfica, televisiva, radiofónica, se lo dio TV Azteca. Nunca dejó ni un minuto de hablar de Edith. Todo el día, toda la noche. Gracias, TV Azteca. Sobre el escenario, Edith también fue despedida musicalmente. Las hermanas Isabel y Maite Lascurain interpretaron Si nos dejan al ritmo de mariachi. También sonaron las golondrinas, tema con el que estallaron los aplausos, mientras Katy Barbieri, Vanessa Bauche, Cynthia Clitbo y Lourdes Reyes realizaban una guardia de honor ante el féretro de su colega y amiga. Durante el homenaje, Vanessa Bauche, el secretario general de la Asociación Nacional de Actores Jesús Ochoa y amigos cercanos a Edith, como la actriz Polet Hernández, Alejandra Alemán y Marion Lance Tourette, compartieron anécdotas de la eterna aventurera. Al término del tributo, la salida de Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, provocó un verdadero tumulto entre las escenas de cámaras y micrófonos. Los restos de Edith González serán sepultados esta tarde en un panteón de Naucalpan, Estado de México. Descanse en paz. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!